Mira, en el siguiente ejercicio dice La densidad de un cuerpo, aquí está Es 0,8 gramos por centímetro cúbico, su densidad Y su volumen es 40 centímetros cúbicos, ahí está Me piden hallar la masa Entonces, la fórmula es Densidad, perdón, es igual a masa sobre volumen La densidad me dice que es 0,8 gramos por centímetro cúbico La masa me dice que es, bueno, no me dice que es nada Me piden hallar Y el volumen me dicen que es 40 centímetros cúbicos Esto de acá está dividiendo Pasa al otro lado a Multiplicar Mira, centímetro cúbico arriba y centímetro cúbico abajo se van Me queda 0,8 por 40 0,8 es lo mismo que decir 8 dividido entre 10 gramos por 40 es igual a la masa Chicos, lo que te voy a hacer arriba te lo hago abajo Se eliminan tus bolitas arriba y abajo, te quedas sin bolas Y 8 por 4, 32 Como estamos hablando de gramos, solamente ponemos gramos Y esto es igual a la Masita Muy bien, la clave La D de Diosito Haz que ya me haga caso